Mientras el valiente vaquero Pedro estaba solo en su tienda, y cuando ya estaba casi dormido, de pronto oyó un ruido. Sentía que había algo fuera, que había un animal salvaje. ¿Y ese ruido? ¡Seguro que es un animal salvaje! Solo es un pajarito que ha venido a ver la tienda de Pedro. Cuando lo he oído, he pensado que era un águila. Las águilas viven en el salvaje oeste. ¿Estáis todos bien? Sí, mamá. Tenéis que ir acabando. Pero todavía nos falta hacer como si durmiéramos. Vamos a meternos en la tienda. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, valiente vaquero Pedro. Menos mal que no hay animales salvajes por ahí fuera, ¿verdad? ¡Animales salvajes! ¡Papá, pared de algún lado! ¡Claro! ¿Seguro que es mi papá? El señor Wolf ha venido a recoger a Wendy Wolf. Todos los padres han venido a buscar a sus hijos. ¡Aquí va a hacer el traguero Pedro! ¡Aquí va!